Aquí ya estamos grabando y esta reunión, acá estamos con Juan Tinelli, aquí estamos reunidos organizando los dos fotoclubes, el de Maipú y el fotoclub Pinta Usándolos, aquí de Pool Academy de Phoenix, Arizona, organizando esta reunión y compartiendo juntos con, les voy a ir presentando, la invitada especial de hoy día es Clara Blaskovic, desde Mendoza, Argentina. Tenemos a José Alberto Vicente, ha sido visitante nuestro y miembro, que ya está a punto, lo quiero decir ahora y volverlo a decir, de hacer realidad su sueño de montar un museo de la fotografía en Mendoza, un gran museo de la fotografía en Mendoza. Así que le tiramos todas las ondas desde acá, las buenas ondas, Miguel, para que se dé y si algún contacto o algo podemos hacer para ti, lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Cuenta con eso y con todo el apoyo que podamos darte, cuenta con eso. Bueno, Juan Tinelli, aquí está, parece un escritor, parece, tiene una, es escritor aparte, ¿no? Parte de famosos fotógrafos. Sí, muy escritor. Eso, parece poeta. Un prócer, va, hay que hacerle una, hay que hacerle una pirámide, hay que hacerle una pirámide. Bueno, aquí tenemos a Miguel Siconi, este amarillo que se ve acá con sus aparatos, este es Miguel Siconi, un fotógrafo realmente, un maestro de la fotografía de periodismo. Hoy nos trajo dos fotos muy simpáticas, una, bueno, una muy, no muy simpática, sino realmente un momento de un partido muy crítico. Así que Irma, que es de Venezuela, que está a oscuras porque ahí vaya a saber qué está haciendo, este, yo siempre me, yo siempre, esos son chistes míos, Irma, es que es de mí, del último grupo que estamos empezando. Eunice, que les vuelvo a decir, ella es de Brasil, este, está aquí, simplemente porque vive acá en Arizona y parte de miembro del Fotoclub. Tenemos aquí a María Marta Jiménez, mi compañera, mi, mi socia, etcétera, este, me, me hizo firmar un contrato como socia y no leí las, las letras, pero bueno, tenemos a María Cárdenas, que ahora sí nos escucha, ahí está María de México, y bueno, hace, está empezando ahora el, el curso que estamos en este momento. Nélida, Nélida, qué bueno, Nélida, nos escucha, estás ahí, Nélida. Sí, gracias, profe, no sé qué pasa con, con el video, nunca lo arreglé. Muy bien, muy bien, muy bien, este, y bueno, y acá al final, porque le voy a contar, eh, Albino, Albino Curiel, lo tenemos también aquí, hacía mucho que no lo teníamos, porque estaba muy dedicado a su negocio, le ha ido muy bien, así que. Gracias a Dios. Gracias, Albino, claro que sí. Gracias. Ustedes saben que la composición de fotos, yo a veces lo tengo que explicar esto, cada computador hace la composición como se le da la gana, y de repente yo tengo a la persona que sigue y ustedes tienen a otra persona, así que yo los voy viendo en orden, como yo los tengo aquí, así que mil disculpas, me salto a alguien nuevamente, pero ya llego. Muy bien, aquí tenemos, si alguien quiere escribir algo, lo puede escribir, así que, bueno, vamos a empezar por Miguel, que tiene hoy día un consejo, un consejo de maestro, un consejo magistral para todos nosotros, y luego vamos a ver fotos. Bueno, él dice, yo no me considero un maestro, dice él, pero yo le digo que cualquiera que tiene el conocimiento que él tiene ya es un maestro, aunque no se considere el mismo, aunque no enseñe, aunque no sé, porque toda la experiencia que uno acumula en la vida llega un momento que te supera, y que aunque no digas nada con mostrar una foto, que ya vas a ver las dos fotos que me mandó, ya te das cuenta que el hombre tiene un espíritu que uno no pudiera entender de otra manera. Cuéntanos, Miguel, ¿cuál es tu consejo esta noche? Bueno, primero que no soy ningún maestro, soy un simple reportero gráfico, 40 años de reportaje gráfico. Ah, o sea, empezaste hace poco, ¿no? Sí, sí, soy un dinosaurio. Sí, sí, siempre trabajé, llevo en fotografía casi 50 años, y de ello más de 40 años en reportaje gráfico. Este, fue mi pasión. Qué lindo. Qué lindo. Este, bueno, y el consejo mío es, bueno, que abracen la fotografía. Yo, yo, yo aprendo todos los, todos los, los lunes antes, y ahora lo, en las reuniones que tenemos mensualmente, aprendo de ustedes, aprecio la sangre nueva en la fotografía. A pesar de ser un analógico digital, haber nacido en la era analógica, este, estoy aprendiendo muchísimo todos los días, y los admiro, admiro las fotografías que hacen cada uno de ustedes. Eso, no, 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 no quiero quitar el tiempo a, a Clara, que, para que nos muestre todo, todo su, su, su saber, su paisaje. gracias Miguel de verdad que lindo lo que decís pero bueno yo también nací en esas épocas en el analógico pasamos por ambos lugares y sinceramente eso nos da una visión mucho más amplia de la fotografía me toca verlo en mis alumnos jovencitos de la secundaria y me doy cuenta que ellos lo ven eso como parte de la historia antigua no es historia es la historia antigua bravo José cuando se nos terminaba el rollo claro, exacto cuando nunca entraba y seguía sacando y va por la número 80 y decía el rollo más largo a todos nos pasó alguna vez a mí me pasó en dos casamientos eso es grave eso es muy grave sí a mí me encantaban las fotos también y soy de la época que usaban los rollos pero lo más chistoso que como siempre me encantó las fotos y yo andaba siempre peleando cuántas fotos usar cada mes lo rollo tenía que hacerlo alcanzar por meses lo bueno de esa época es que uno tiene muchísimas fotos muchísimas y las tiene en el papel ahora ahora las tenemos todas en computadora y si se nos rompe la computadora perdemos un montón si no las guardamos la verdad sinceramente yo no soy tecnológica porque yo prefiero lo antiguo porque en la computadora todo el tiempo se me está perdiendo y siempre estoy triste por mis fotos es verdad es verdad si uno no sabe manejar bien o tiene la habilidad o sobre todo la velocidad del sistema tú solamente pones un botoncito y fregaste se borró todo ¿qué hice? es terrible para mí en realidad es un proceso que todavía está y hasta ahora yo sigo frustrada con eso pero es así y va a ir creciendo y va a ir mejorándose con el tiempo y va a ser más seguro no lo dudes bienvenida Mónica también mira acaba de venir Mónica de México también ella un gusto tenerte y gracias por estar aquí sabía que estabas con algunos dolorositos pero qué bueno gracias por estar aquí bueno gracias Miguel por tus comentarios pero decime si no no es nada más no hay nada más emocionante que ver surgir de una cubeta una fotografía no no hay nada más emocionante es un sueño la verdad que eso es maravilloso aparte cuando vos la sacaste cuando vos te acordás como era como esperás que se vea oh no no es un cúmulo de el momento preciso wow sí la verdad que sí me emociona acordarme de esos momentos Miguel me emociona sí me acuerdo en mi casa empezó todo uno de los cuartos terminó siendo mi laboratorio y ahí me aguantaba todo mi madre pobre y me acuerdo que eran las 3 de la mañana y yo estaba ahí y no no había no había internet nada no había para qué no había no había nada que perder tiempo eso te ocupaba todo el tiempo del mundo sí todo el tiempo del mundo era qué bonito este bueno pero ahora también hay muchas cosas bonitas que ha traído la tecnología que uno tiene que valorar pero no es fácil adaptarse no así que bueno gracias por tus palabras Miguel este te agradezco que nos hayas puesto a visualizar el estos tiempos no este gran cambio de tantos tiempos este quiere decirnos algo más Miguel no lo único que les comento que cuando comencé con el reportaje gráfico fueron en la época más dura para el reportaje en los años 70 en la Argentina y allí perdí muchos compañeros y me rompieron muchas cámaras wow sí señor qué duro fueron épocas muy difíciles para el país sí quien no lo vivió no lo puede entender pero fueron épocas muy difíciles para el país el miedo estaba allí aunque uno no entendía por qué pero qué bueno qué bueno Miguel que aquí estás sí todavía seguro sabes que yo pongo como ejemplo esta cámara cuando cuando doy clase todos mis alumnos ven esta cámara y le muestro y le explico de qué se trata esta cámara y le digo esta cámara aparte de sacar foto es un mira mira miralo 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 el José el Adel es más vieja que esta todavía sí totalmente bueno le digo José le digo que aparte de sacar fotos es un excelente instrumento de defensa porque es hierro puro no es plástico aquí no hay nada de plástico es puro hierro y la publicidad yo me acuerdo que se hacía era inclusive hasta la F3 se usaba era una máquina toda rota que tenía el fotógrafo y estaba toda toda rota pero seguía sacando toda dañada toda aplastada como un auto porque sí seguían sacando realmente seguían sacando podían sufrir cualquier cosa un colega mío del viejo diario Mendoza usó una Nikon F3 para como defensa en un partido de fútbol y le sirvió de bastante salió de titanio era de titanio ahora es todo plasticum todo plasticum pero bueno ahí estamos bueno chicos vamos gracias Miguel por tu parte les voy a dar unas fotos que también trajo Miguel a que nos puso Miri que no podía entrar no entonces las voy a guardar para la semana que viene no está Miri dice que tiene problemas con el internet Miri no entonces no voy a mostrar las de Miri voy a pasar las de Miri voy a compartirles la pantalla chicos para que veamos algunas fotos de los que están aquí Susi tampoco ha venido me dijo pon estas fotos pero no las voy a poner si no está ella así que bienvenida entró Sole ah buenísimo avísenme si llega a entrar Susi y si llega hola Sole si llega a entrar porque yo no los veo a todos ahora si llega a entrar Miri por favor avísenme para que mostremos sus fotos si no las mostramos ya la semana que viene bueno acá están las fotos de Miguel Siconi ustedes no miren el lío que tengo en mi cámara estas son nos la explicará Miguel las que mandó Miguel bueno esa es una fotografía de los años 70 este en una cancha de mi equipo mi equipo favorito Murial Leonardo Murialdo de Villanueva en una localidad le explico una localidad de Gran Mendoza y se armó un gran lío al final de la cancha al final del partido donde interviene la policía bueno y está tomada con una cámara una cámara manual full full totalmente manual pero que bárbaro veo a los a los policías allí que deben ser personas mayores si si esta es una foto de los años 70 ya y pero tirando ahí con sus armas abiertas wow que que bárbaro que se armara eso y estar ahí y él en vez de estar escapándose sacando fotos que bárbaro que bárbaro que bárbaro que han puesto a pensar en eso porque a mí me parece tremendo yo empiezo a tirar tiros saben que me van a buscar a mí o sea que ni en automático o sea no no pero no el fotógrafo reportero ahí está está tratando de encontrar la foto que impresionante eso siempre me resultó admirable el valor darle primero lo primero para el para el fotógrafo periodista como le llamo es es su foto es el momento yo no sé realmente hay que ser muy valiente muy muy valiente Juan y la otra que trajiste que está buena muy divertida bueno es un cambio en un local comercial es un cambio es un cambio de ropa de temporada cambio de ropa se le puede llamar cambio de ropa pero están cambiando de ropa al manequí que lindo gracias Miguel como se nota el estilo el fotógrafo que está captando el segundo ese segundo como que nunca que no se repite más como decía Cartier-Bresson el segundo que no se repite más no Juan lo veo Juan que dice sí sí qué bonito gracias de verdad gracias espérenme un segundo vamos a ver vamos a saltarnos a Susy porque como no está no voy a mostrar las de ellas cuatro fotos preciosas que yo no sé ella me dijo que iba a tratar de llegar terminamos tarde acá en Maipú sí está con nosotros acá en el fotocluma entonces esta noche estuvimos viendo todo el trabajo que se hizo de Fine Arts el otro domingo bien y se iba iba a tratar de llegar antes ella organizó un taller de Fine Arts y nos mandó cuatro fotos de su taller pero lo vamos a pasar después ahí estuvo Juan y Juan estuvo sacando así que vamos a mostrar las fotos que sacó en ese mismo lugar Juan y las fotos que sacó Susy las vamos a dejar al final por las dudas que ya llega un poquito más tarde ¿no? ¿te parece Juan? ¿tás de acuerdo? vamos a pasar las tuyas aquí está la foto de Juan Tinelli acá está presidente del fotoclum Maipú fotógrafo de muchos años compañero cuando hacíamos selfies de los dinosaurios sí y nos hacíamos selfie con los dinosaurios ustedes no nos crean contá Juan contá bueno esta esta no es hay algunas fotos que no son Fine Arts de este grupo son dos bailarinas dos chicas bailarinas de ballet una de ellas es la hija de Susy y se vistieron con distintas ropas y tuvimos a hacer varias varias tomas y bueno y trabajarla la idea del Fine Arts es trabajar con luz natural y desaturar un poco la foto y trabajar con algunos elementos que te llaman a a contar historias por ejemplo en esta foto ven que hay unos avioncitos de papel no hay que le tiráramos avioncitos de papel todos los avioncitos de papel están atados a la espalda de ella con alambres y después ah mira que bien los alambres este con un dente normal interesante muy buena idea muy buena idea esta me gustó la misma bailarina le están haciendo las tomas todas desde atrás asentada al revés en una escalera y a mi se me ocurrió sacarla desde arriba muy buena toma que linda aparte muy estética ella la forma de su cuerpo realmente mira wow un poquito trabajada esto frente a la columna de un lado tenés la calle la casa pero del otro lado se veía parque auto entonces se copió la foto y se hizo un clonado de la imagen a la derecha de la izquierda y después se hizo un efecto de luz más puntual simulando una modelo de alta costura muy lindo parece española por la expresión verdad ahí está Miri llegó Miri hola llegó Miri hola Miri buenas noches a todos hola Miri gusto verte gusto en escucharte igualmente me hizo renegar la computadora disculpen no hay que perdonar a las once menos cinco me dijo que todavía no no podía entrar y después me hizo un lío bárbaro de actualizaciones y demás que me demoró que como nunca así que bueno ya estás acá bienvenida estamos esperando para mostrar las fotos tuyas así que vamos a terminar con Juan después y capaz que llegue a Susi después qué lindo esto Juan qué lindo qué linda foto esta me encanta Juan está está el rostro del romano que está abajo es una escritura de un amigo que me la regaló hace mucho tiempo y está al lado de la churrasquera en mi casa al aire libre muy deteriorada y bueno la llevamos y sirvió para la composición excelente parece como si lo hubiera sacado en Italia esa imagen que está ahí abajo en el piso es sobrepuesta ¿no? parece la imagen de alguna virgen no es una cara romana de cultura tipo romana hecha por un escritor Mike Cusino muy lindo muy lindo el encuadre muy lindo la composición sí muy linda muy bonita ¿cómo? de Juan entonces son todas fotos de Juan esta no es habitual la toma pero me llamó muchísimo la atención la fuerza de todos los músculos sí 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 esta es un fotón para mí y su carita sí por eso me parece súper dramático también el blanco y negro que has usado es dramático mucho contraste y muy fuerte muy especial es una bailarina que se está cotizando mucho acá en Mendoza hace baile clásico y actualmente está haciendo también muy linda muy interesante muy linda buenísimo Juan me encantaron estas fotos y esto también me gusta mucho bueno esta misma bailarina descansando un escorcio muy lindo que es un 16 milímetros un qué un 18 un 16 milímetros un ultra gran angular toda una bailarina con todo está sacado con un celular ah mirá está bien con toda su característica de bailarina muy bien sí súper angular muy linda me encanta la foto me encanta por la forma ¿no? aquí como que ha jugado esta forma muy bello me encantó como cerraste acá arriba muy lindo bueno ahí está con la otra estaba con un lente más o menos normal y este ya está también con el con el otro gran angular del celular está bueno buenísimo la perspectiva es distinta esta es la misma chica esta y la que sigue son la misma modelo que son las hijas de sus judíos ajá disculpen cuando dicen angular ¿a qué se refiere? al angular al gran angular al lente gran angular los objetivos se clasifican en normales gran angulares y teleobjetivos dentro de los gran angulares hay algunos que son muy gran angulares como el ojo de pescado y hay algunos que son intermedios y va ampliando el ángulo de visión como por ejemplo en esta última esta es una composición muy linda y en esta última producen deformación pero está interesante está muy interesante igual porque aquí es arte está buscando arte no está buscando retratar buscando composición claro y un efecto impresionante no ellas son dos hijas de las dos son hijas una la que está parada la que está parada en la hija de Susi muy lindo Juan muy lindo Juan muy lindo este bailarín es una cosa excelente Juan se trajo se trajo varias Juan que lindo excelente muchísimas gracias Juan muchas gracias muchas gracias por compartir después cuando vean la de Susi porque fue en el mismo lugar se van a dar cuenta Fine Arts se trabaja más desaturando un poco la foto condenando un poquito más la suavidad de los tonos Susi es una especialista buenísimo bueno saben que Miri nos mandó fotos nos mandó cuatro fotos que ella vio que le encantaron y las compartió coincidentemente lo van a ver ahora coincidentemente son fotografías de bailarinas no son de ella aquí hay derecho también para compartir de otros autores ella no encontró el autor pero le encantaron así que Miri mandó estas y gracias Miri por estar siempre pendiente y seleccionando tus fotos una belleza a Miri le encantaron comenta Miri comenta Pacho si ese sonido que se escucha lo escucho yo sola o lo escuchamos todos yo creo que lo escuchamos todos pero no sé un sonido raro si como es un televisor no no es la voz de quien habla que se repite en en el en la computadora de ustedes entonces lo ideal es que apaguen el audio los que puedan apagar el audio apaguen el audio para que no se vuelva el sonido que nosotros decimos lo que el que esté hablando verdad porque rebota en la computadora de ustedes y vuelve al grupo si pueden fantástico Miri cuenta bueno no yo a mí a mí me encantaron estas fotos me parecen este tan pero tan bellas desde todo punto estéticas con una sensualidad increíble me parece me parece hasta una flor y saliendo de allí la imagen de la de la bailarina o sea lamentablemente dije es de de un sitio que no no nombrado ni a las modelos bailarinas quienes son ni los fotógrafos que participan para ese sitio pero me parecieron con una fuerza además y una sensualidad y no fantásticas por eso las quise compartir porque no sé tienen algo también esta esta parece otra flor parecen flores sí tienes razón tienen mucho de flores de estambres me acordé de unir me acordé de las fotos preciosas que tiene esa onda suci muy de mostrar y no mostrar en la figura de de las modelos y sin embargo expresar tanto tanto bueno tiene esa ese ese toque y me y tan femenino y tan tan belleza pura si le tuviera que decir una cosa es es eso es y esta tiene una fuerza es impresionante que barba semejante a la pose de de Juan muy muy parecida a la de Juan sí sí pero la otra tiene la expresión del rostro que wow ya es otra cosa no fuerte tremendamente fuerte muy linda muy linda gracias gracias por buscarla gracias por compartirla mire me encanta porque yo no sé yo no sé sacar fotos pero amo la fotografía dice mire me encanta bueno yo no sé si compartirla si Susy llegará o no pero ya vamos a pasar a a Sara que no está invitada de hoy día entonces me gustaría aunque sea mostrarlas y que si si llega Susy en todo caso las nos cuenta cómo las hizo la semana que viene pero quiero mostrarlas porque quiero que se sepa estas son fotos de Susy Budiño durante la el el workshop el taller que ella dio sobre fotografía artística no contanos un poco Juan se me fue se me fue Juan la voz de Juan ahí está ahí estás silenciado acá se nota la diferencia de lo que decía recién yo esto está cuando se habla de fine art se habla de equilibrios tonales acá fíjense que hay una gama de color entre los vestidos y parte de lo que la pintura en las paredes aparte todo un poco desaturado y sacando a la primera bailarina que está en foco todo el resto está fuera de foco es una cosa una plasticidad de esta foto está entera yo no sé si todos la ven pero tiene se ven los pies acá yo la veo cortada pero la foto tiene se le ven perfectamente los pies en la foto original voy a tratar de verla más chico por las dudas a ver si que no se les escape ahí lo ves bien ahí está perfecto bien ahí se ve como la esposa igual que en esta también esta es la hija Vicky y la hija de Susy y fíjense que justamente el verde del árbol de atrás ya no molesta porque hace una es un un contraste que es muy delicado entonces hasta ayuda a la fotografía claro le ha quitado los contrastes altos ha jugado un poquito con acá está la de los arrecitos parece que estuviera suspendida en el aire está en punta de pie parece sostenida en el aire de verdad qué lindo el encuadre de Susy sí también mira claro cómo ha jugado con los colores con la gama tonal para mantener todo en una gama tonal ¿cuánto no es ese lugar? el palacio de justicia en el centro muy lindo muy buen lugar para para hacer eso ¿eh? muy buen lugar para hacer eso bueno estas cuatro fotos nos mandó Susy gracias Susy aunque no estés ahora lo mismo las que hicimos mostraron que no estés para hacerte honor al que estés presente siempre lo digo para cuando escuche este video bueno ahora sí jóvenes vamos a a pasar a la visita que tenemos hoy día les voy a contar voy a pasar revista antes de irme ya les de ir a a lo de Clara que es nuestra invitada y estás invitada siempre ok y Clara no solo hoy día te vamos a incluir en el grupo para cuando tú tengas ganas de cuando vos tengas ganas de entrar y estar es el último el último lunes de cada mes tenemos de visita mira a a Noé Rodas ya entró a bueno a Mónica ya la habíamos saludado Mónica Martínez Martínez y a Sole desde Mendoza también a Soledad Marquez qué bueno verte aquí Soledad escucharte bueno verte no es mentira porque no te vemos solo te leemos pero otra vez peinada otra vez peinada bienvenidos a todos chicos le vamos entonces Clara yo te voy a pedir que yo a Clara la conozco de hace muchos años yo le voy a dejar a ella que se presente me encantaron sus fotos me gustaron sus fotos yo veía así porque es amiga de todos los mendocinos aquí y yo veía su foto y digo qué linda foto qué otra linda foto un día la voy a invitar y ahí nos pusimos en contacto de vuelta este después de muchos muchos años y bueno ahí nomás accedió ella Clara a compartirlas y las van a disfrutar se los se los aseguro así que Clara te te vamos a poner aquí para que tú para que vos compartas yo voy a ir pasando tus fotos son 38 fotos que tenemos tuyas aquí que están a la mano muchísimas gracias desde ya primero te agradezco infinitamente el hecho que estés dispuesta a compartirlo déjenme que yo encuentre donde tengo ya esto prendido aquí está Clara Braskovich yo te agradezco a vos Cacho por por invitarme por valorar el trabajo mío yo te conozco a vos fuiste mi primer profesor en la alianza francesa no lo digas así porque parece que fuera viejo che no 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 yo creo que tenía no sé en qué año fue pero cerca del 88 fue el 1988 fue 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 o después de la toma en la bastilla no 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 después 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 bueno ahí me empezó a atrapar la la fotografía artística yo hacía fotografía social en ese momento y la verdad que lo hacía por necesidad no me gustaba mucho la fotografía social y me encantaba la parte creativa así que ahí empecé a mirar a caminar y bueno me encontré con con todas estas maravillas de la naturaleza muchos estados de ánimos míos están plasmados ahí así que cada una tiene su historia esta esta foto que ven al lado de de la mía es de una planta que se cortó la hoja se cortó porque por un viento que hubo entonces yo la conservé y se fue transformando esta esta hoja se fue secando pero antes hay otra de una transformación de esta misma hoja que me impactó mucho así que en cada una hay una historia yo no las puse en orden las puse como venían así que no no perfecto yo después cuando cuando aparezca yo les voy a a decir y yo puse aquí tu facebook espero que estés de acuerdo que que quien quiera pueda eh buscarte y ver tus fotos aquí o comunicarse contigo o con vos en instagram no sé cuál es pero aquí por lo menos maría clara madre in clara madre in clara con guión bajo madre guión bajo in guión bajo clara en mi facebook está maría clara con c pero por qué me cambié a clara con k porque mi papá me quiso poner clara con k y en este momento en esos años no se lo aceptaron entonces en honor a mi viejo en nombre de mi abuela también ah muy bien lo lo adquirí con con clara con con k buenísimo bueno así que te puede encontrar clara con k clara blaskovic lo van a encontrar y si no ahí la busca entre mis amigos madre in clara ok muy bien bueno ya empezamos a ver las fotos de clara y su tratamiento porque obviamente aquí hay postproducción hay visión hay efectos sensación arte así que contanos un poquito me gustó mucho encontrar esto que era la tierra árida así cortada como se ve y la esperanza que vuelve a crecer lo verde debajo de todo de toda esta aridez entonces me gustó mucho la hice con un efecto sepia que después la edité un poquito me gusta editar así que la edité con con un contraste y una sepia como para darle más más fuerza clara no sé si yo te corté cuando contabas un poco tu historia ¿no? porque yo empecé estabas contando tu historia y yo te pregunté de esto quería que terminara esta foto está en una famosa plaza de Mendoza pero te dedicaste toda tu vida después estuviste dedicada a hacer fotografía siempre hiciste por gusto contame cortanos un poco antes de ir a pasar a tus otras fotos bueno yo hice el curso con vos me dediqué mucho a la fotografía artística después bueno la vida tuve hijos ya un poco dejé la fotografía ya la parte social no la podía hacer entonces retomé pasaron muchos años pasé por las máquinas analógicas por supuesto y después pasó mucho tiempo y mi estado de ánimo no estaba muy bueno entonces salí a caminar empecé a caminar y a mirar con celular en mano y empecé de nuevo a sacar fotos cuando me llegó una noticia que había una una peña fotográfica en las aulas de tiempo libre que depende de la universidad nacional de Cuyo y ahí me encontré con un grupo hermoso la verdad que conservamos muchos mucha amistad de ahí y bueno la primer pregunta que me hizo Diego Pascual que estaba encargado ahí de fotopeña me dice tu máquina tiene RAU no no te juro que yo digo no sé qué es RAU porque yo venía de lo analógico no 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 tenía idea le digo mira yo estoy sacando con celular y después de ahí ya empecé a tener la la primer cámara analógica la digital y ya después y pasé a una más importante pero no es todo la cámara como lo dice todo fotógrafo es el ojo ayuda mucho ayuda mucho todo lo que da la cámara digital a nivel calidad pero el ojo es lo más importante sin duda gracias Clara vamos a seguir viendo tus fotos mirá es lo que estabas diciendo ahí o sea estás pintando inevitablemente estás pintando estás pintando con luz con fotos esta tiene mucho tiempo pero creo que fue sacada sí 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 en la plaza plaza Italia que hay una fuente hay una fuente y bueno habían caído estas hojitas y tiene edición más vale que tiene edición por todos los verdes que ven alrededor pero me gustó el dorado de esas hojas y y bueno lo capté lo capté en ese momento y bueno surgió esta foto buenísimo buenísimo lo lindo es la diversidad de estilos ¿no? mira cómo se mete ella con con un desierto esta foto está sacada en los altos limpios que va cambiando el paisaje con el viento increíblemente he ido dos o tres veces y te encontrás con un paisaje totalmente distinto porque el viento va cambiando las formas de la arena fuimos todo el día ahí y la verdad que nosotros más que nada queríamos sacar el atardecer pero bueno se nos fue el día sacando todas estas fotos en la arena que fueron increíbles es un paisaje soñado soñado altos limpios en la valle bueno y esta es mi sombra esa es mi sombra me me después te la voy a pedir para poder mostrarla a mis alumnos explicarles lo que es el ritmo realmente porque así que aquí si hay ritmo son olas de arena porque estas fotos son totalmente olas de arena y como la perspectiva tuya ha jugado una parte importantísima dentro de esta de esta foto porque inclusive hasta las líneas de la izquierda de las formas de las dunas apuntan hacia esa misma perspectiva y se ve muy interesante como composición y bueno entender el concepto de cómo aporta la belleza el ritmo en una foto y cuando yo digo que ella pinta la foto que me me impresionó tuya es la que viene ahora cuando la vi dije wow realmente ella pinta no este bueno esto fue en una caminata en una ciclovía me acuerdo donde alrededor hay pintados murales que lamentablemente ahora ya los han sacado y bueno me encontré en la calle con este contraste de colores en la calle pintada de celeste y estas pequeñas flores amarillas y me encantó la verdad que me encantó miré para abajo y dije me fascina este cuadro así que si tiene esa historia cuando voy caminando voy mirando todo en realidad pero está sacado en el cemento prácticamente con estos los colores son tal cual tal cual hay muy poca edición la fotografía es terapia para el fotógrafo y terapia para el que la ve es una doble terapia porque para el fotógrafo que observa que aprende que encuentra una realidad y y la pinta y la quiere compartir este y para el que la ve y la puede disfrutar para los dos en una terapia este la buena fotografía no no dicen por ahí tal cual si para mí fue una terapia increíble ay 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 bueno esto fue en un lugar que se llama Quinta Palma eh donde fue un cumpleaños en realidad y esta Quinta tiene un lago donde había muchísimos pero muchísimos eh patos bueno distintas aves y y me encantó la simetría de esta porque en realidad estaba yo con un lente ahí si estaba con un lente bastante importante y bueno los capté y parecen dos en uno parecen si son son hermanos sin duda tal cual tal cual así que bueno fue el momento justo que ellos eh se pusieron en esa posición y me encantó me encantó el la toma y y les sigo mostrando les sigo mostrando qué cosa más linda qué combinación de de tonalidades con la luna allí bueno había había una época que me encantaba seguir la luna pero me encantaba y esto está sacado en al amanecer tipo 7 de la mañana y salí de mi casa y y lo que ven acá así naranja es el reflejo del sol que está saliendo del este y estaba la luna estaba la luna ya en el oeste entonces pero era muy temprano 7 de la mañana así que me maravilló el el los contrastes de naranja y la luna qué linda composición clara sí 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 me emociono me emociono verla todos todos pueden pueden opinar acá pueden compartir pueden expresar lo que sienten acuérdense que esto no es para que aquí es para aprender para compartir para expresar sentimientos yo realmente me encantan le digo siempre me gustan las fotos que he visto de clara y hacía muchísimos años que no nos veíamos este estamos hablando de 40 años clara 40 años 40 años no es nada sí así dice la canción pero a 20 dice la canción 40 ya es mucho bueno esta foto no sabía si compartirla o no pero me gustó me gustó porque es una lámpara que estaba colgada y me gustó toda la simetría que transmitía era de un negocio no me acuerdo puntualmente donde fue pero me gustó la simetría que transmitía es muy linda porque demuestra que el fotógrafo que la sacó es un curioso o sea está viendo cosas donde no yo tal cual yo me encuentro a veces mis alumnos tengo alumnos también en la secundaria y los llevo a pasear y digo ¿dónde vio esto? o sea ¿cómo la curiosidad de un chico jovencito puede encontrar cosas que yo ni las vi ¿no? por eso me parece que aquí es donde uno mantiene su niñez en este tipo de fotos es donde todo te sorprende el resto de la gente posiblemente ni las vería ni vería esto y si lo viste ¿no? tal cual bueno esta foto está sacada en un lugar muy importante de acá de Mendoza es la primer casa de San Martín que está donde vivió San Martín si no me equivoco no me quiero confundir es en la calle Montevideo fuimos a conocer hay un museo ahí o no Juan no me equivoco ¿no es cierto? no pero parece que la primer casa es en la calle Corriente en la calle Corriente y la que está en la calle Montevideo ahí donde está todo el museo este es el museo ahí también vivió por lo que ahí vivió San Martín hay un museo muy grande y bueno y este era el patio de la parte de la entrada de la casa y bueno me encontré con esta hojita y el fondo de las piedras y ahí estaba esperándome para captarla esta es una hoja muy particular porque Mendoza la ciudad está llena de árboles todos plantados no son no son originales porque es un semidesierto igual que Arizona y están como carolinos carolinos le llaman carolinos plátanos acá le llaman cottonwood ah cottonwood ajá las bolitas las bolitas que tienen las redonditas que cuando se explotan y son como de algodón así sí cottonwood significa madera de algodón madera este y bueno es tan simbólico de Mendoza claro no sé si esta hoja es de un árbol que pasa del verde y en el otoño pasa por todos los colores de ocre es la hoja es parecida al liquidámbar al liquidámbar tal cual pero esta es es muy importante para quien quien ha vivido en Mendoza qué lindo esto muy lindo esto ay bueno este está sacado en la estación de trenes del ferrocarril de acá San Martín que está abandonado en realidad ahora bueno ahora entra el metro tranvía pero hay una parte abandonada donde fuimos a sacar fotos y me encontré con esta maravilla que me encantó me encantó esta maravilla te habrá contado Pelichotti y su experiencia en esa zona no 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 me contó estaba con una alumna sacando fotos ahí en la zona y los asaltaron y le pegaron con un fierro y le quebraron la pierna a Pelichotti es muy peligroso nosotros fuimos claro yo fui con Foto Peña fuimos muy temprano la mañana éramos como 18 personas más o menos pero sí es una zona peligrosa yo ya ahora ya no iría prácticamente no iría porque era peligrosa sí 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 tal cual pero bueno me encontré con esta maravilla preciosa escuchen escuchen a Miri y va a decir ay qué bonito a Miri también esta es mi gata esta es mi gata se llama prima se llama prima y bueno me encantó la luz del sol es prácticamente con la luz del sol y ella estaba mirando casualmente un pajarito entonces bueno corriendo a buscar la cámara no me acuerdo si es con celular pero la capté justo bonita muy bonito y esta foto me causó mucho interés bueno esta y toda y tiene y tiene una historia muy importante esta foto esta foto está sacada en Guaymallén a ver Juan Tinelli si me ayuda las salas de arte libertad salas de arte libertad en la calle libertad claro y esta esto que ven en hierro era de una escultura que estaban exhibiendo en ese momento no me acuerdo el autor pero estaban exhibiendo unas esculturas es más hay unas sillas enormes que son de un escultor famoso acá de un herrero y bueno justo vi a la persona que estaba detrás y capté ese momento justo es muy interesante me 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 gustan esas miradas así como por ejemplo esto ¿no? es una foto que decís pero que curioso ¿no? cómo encontrar eso cómo cómo irle buscando y las vueltas y empieza a jugar el ritmo y las formas y todo obviamente que es un artista es una artista me fascina es una de mis preferidas está sacada en la bodega Chiol en un museo que se hizo con con todos transportes antiguos había autos había bicicletas motocicletas esta foto está dada vuelta en realidad la original si uno la da vuelta es de otra manera pero yo quise jugar un poco la edité dando la vuelta porque me gustaron los reflejos en el cemento porque era un cemento del suelo me gustó el juego que hacía la rueda reflejándose pero es una de mis preferidas tiene muchísimas más fuerzas sí claro claro el juego es ese es descubrir el arte donde donde el mundo no lo podría ver entonces decirle al mundo mira acá está tu realidad acá hay una realidad más que está alrededor tuyo está muy lindo muy lindo ay que cosa esta foto es rara parece una pintura pero está sacada también donde saqué los patos en la quinta palma lo que ven adelante ustedes es era un quincho pero con un cerrado con un nylon grueso no es cierto y entonces se veía un mural que había atrás y la sombrilla que ven adelante estaba atrás el reflejo de la sombrilla se daba en el plástico que cubría el quincho acá hay un número acá hay un número que estaba escrito en ese nylon y me encantó la verdad acá esto que ven acá son toallas colgadas porque de este lado había una pileta donde estaban las sombrillas y del otro lado estaba el mural esto merecería un aplauso realmente está buenísimo esto es un reflejo en un plástico divina 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 si señor si señor muy linda a mi también me encanta me encantó variada me gustan me gustan mucho los reflejos si se habrán dado cuenta este es en el dique potrerillos y ahí estuve yo ese poquito ahí mismo ahí mismito claro bueno es bellísimo la verdad que tenemos una belleza natural ahí que la tenemos que cuidar mucho porque ahora está muy bajo el nivel del agua y nos da tristeza los mendocinos en realidad pero nos encontramos con un paisaje ahí divino potrerillos es precioso y bueno el reflejo ahí de la montaña con las nubes en el agua me encantó si vi muchos reflejos en tus fotos creo que esta es la hoja que hablaste me parece ¿no? si pero no me confundí esta hoja no es de la primera que yo mostré esta fue otra hoja que nació en la misma planta pero que era distinta en realidad y la guardé también entonces a esta la titulé transformación porque así se fue transformando y me daba la impresión de pulmones un pulmón sano y un pulmón enfermo hemos visto la misma foto por eso la capté por eso la capté está fuerte está fuerte están sacadas con celular estas están sacadas con celular esa de la de la planta sí sí yo ya no le hago ya no le hago diferencia una opinión en mi en mi en mi perspectiva de acá mirando de acá en el en el lado que estoy yo sentada mirando esta esta realmente me he impresionado porque refleja el rostro de una persona de una mujer aquí se ven los ojos mira acá se ven los ojos los cúmulos justo no me había dado cuenta no me había dado cuenta pero viste que el ojo de como si fuera un gorro como esa tipo manta que antes yo usaba que decíamos como nodrizas la parte negra claro como que si ella se hubiera esto así amarrado a su cuello sí es lo que yo vi de un que curioso impresión y se ve como ese tipo de estilo antiguo de épocas pasadas increíble pero muy bonita me gustó me gustó muy linda gracias y si miran disculpen la parte de arriba se ve como donde está el tallo como la cabeza de un águila mirando para el costado ah wow así miramos los fotógrafos ya viste sí así miramos los fotógrafos yo veo la mitad del rostro de una mujer y la otra la otra mitad el pelo que le cae en toda la mitad de la cara se llama percepciones increíble y eso que no han tomado nada Juan imaginate si tomaran algo en qué quedarían qué bonito qué bonito la verdad que está lindísima esa foto Clara muy linda muy impresionante a mí me impresionó de que la vi ahí cuando apenas vi tus trabajos muy bueno gracias Cacho esta está sacada en pleno invierno en San Carlos me encantó el final cómo se ven los arbolitos todos sin hojas y bueno el principal acá el agua con el otro árbol dando el contraste a todo lo de atrás ¿no es cierto? muy linda sí muy linda y los amaneceres fríos sí y esto me encantó cómo jugaste con los tonos la contraposición de tonos dije veas hace muchos años la saqué está en quebrada de los berros donde hay vertientes y bueno esto es berro lo que ve en verde es berro siempre miro para abajo también en vez de mirar tanto para el frente miro para abajo y bueno me encantó el remolino del agua y lo verde cómo nos marcan las imágenes ¿no? yo recuerdo que cuando yo tendría unos 17 años me invitaron a ir a San Carlos no recuerdo bien qué parte era y me dijeron vení si querés tomar agua que nunca en tu vida has tomado y me llevaron a una vertiente y me acuerdo que habían berros y yo saqué agua no sé si tendría mucha sed pero cuando saqué agua y la tomé nunca más en mi vida volví a tomar agua como esta y cada vez que quiero disfrutar el agua porque me gusta a veces disfrutar tomar agua a mi mente se viene ese momento en que agarré el agua saliendo de la vertiente con todos los berros verdes alrededor es una imagen que no voy a sacar nunca en mi vida queda grabado queda grabado hasta el sabor realmente qué maravilla muy lindo bueno más allá de los berros me encantó me encantó lo que hiciste esa combinación de colores muy lindo muy lindo el ritmo la fuerza ¿cómo Juan? linda la composición muy linda composición muy agradable esta está también en los altos limpios esta está en una montaña bastante alta donde había subido esta gente que no iban conmigo en realidad y estaban con ese pañuelo que le daba todo el movimiento con los chicos y su mamá parecía que jugaban ahí pero también fue sacada en los altos limpios hermoso plaza italia plaza italia la fuente la fuente lo celeste es la parte pintada de la fuente y lo marrón es la había tierra por supuesto y bueno me encontré con esta danza del agua y las hojitas las hojitas de otoño ahí así que y el agua el agua que caía de una como de un surtidor también le daba el movimiento muy linda composición son son todas pictóricas tus trabajos son muy pictóricos muy muy agradables en ese sentido ojalá puedas hacer alguna exhibición en Mendoza no sé si ya has hecho pero la verdad que da gusto hemos hecho con mi grupo en varios lugares buenísimo ahora después de la pandemia me digo como que nos quedamos un poquito pero bueno tenemos que empezar empezar de nuevo bueno yo amo los colibríes y me encontré me encontré con esta pintura donde ya no existe esto porque Juan Tinelli se va a acordar es una ciclovía que va desde la ciudad hasta más allá de Gode Cruz llega como hasta Chacras creo y estaba toda pintada con murales a los costados eso fue tirado todo ahora una pena la verdad porque era precioso el camino uno iba caminando y ibas mirando todos los murales y bueno me encontré con este colibrí pintado en una puerta y me encantó con el adobe alrededor bueno también es una de mis preferidas de esta foto buenísimo muy lindo bueno esta es en mi jardín monarca la mariposa que siempre nos visita acá tiene muchas sombras esta foto pero bueno lo naranja predomina ahí la mariposa y los colores de los geranios así que no me gusta mucho la parte de las sombras de atrás pero bueno quería captar la mariposa así en su esplendor hermoso aparte había mucho sol mucho sol bien mira esto me encanta esto es otra vez en las dunas de la valle altos limpios altos limpios por momentos me pareciera como que hubiera una doble exposición o algo así porque no sé el color la manera que lo has procesado es muy interesante la edición la foto original le puedo llegar a dar un poquitito más de contraste y y a lo mejor por ahí me voy más a los cálidos a los colores cálidos pero es solamente lo que toco nada más lo demás es tal cual tal cual lo ves lo ven buenísimo me encanta y los colores la combinación de colores porque así bueno es un pato pero mirá la combinación de colores y forma el ritmo me gustaba mucho el reflejo y me gustaba mucho también en Quinta Palma me gustaba mucho lo que ven que hace como un movimiento en el agua eran cañas en realidad cañas que el movimiento del agua les daba esa forma así este patito bueno los colores son impresionantes y el reflejo que que transmite ahí con su pico de colores pero lo que más me impresioné me impresionó fue la caña como se distorsionaba en el agua me encanta y esta parece sacada con una cámara con una película Kodak antigua no no bueno por eso me gusta mucho irme al Sepia está sacada con celular es un trébol muy muy chiquitito que está acá en mi jardín o sea que hay varios tréboles y bueno había llovido entonces se le habían juntado esas gotitas que ustedes ven ahí y la edición ya te digo me voy al Sepia un poquito y bueno le oscurezco un poquito el contorno para que prevalezca bien el 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 foco bien al no sé si está bien en foco el trébol pero quería que que se identificara bien el verde de la tierra mirá la formita de corazoncito perfecto si si eso es lo que me llamaba la atención perfecto tal cual divino muy bonito ah mira wow bueno esto es cerca de la estación de trenes del ferrocarril San Martín son vagones que están abandonados y bueno gente que le gusta hacer pinturas grafitis ha ido y los ha pintado pero están sobre la calle Perú en un descampado que hay están abandonados no sé si seguirán eso tiene como 10 años esta foto más o menos perdón que ibas a decir José es que todavía están todos esos vagones pero es peligroso todavía están si no no es muy peligroso yo ahora ya no iría ya no iría ahora esto ya te digo hará 10 años que yo fui más o menos éramos un grupo muy grande tiene ustedes tienen calle Perú me emociono escuchar la palabra Perú es que es que yo es de Perú tenemos calle República del Perú República del Perú ¿dónde es esto? Argentina ¿no? Mendoza Argentina claro que sí la migración peruana es muy muy grande en Argentina y muy respetada y tenemos la o sea hay mucho mucho hay una calle claro este bueno cuando escucho ese nombre me emociono gracias mira no sabían claro la localidad es Las Heras se llama República del Perú y después hay otra que se llama Perú así sola en la ciudad tenemos dos República del Perú y Perú y una de las calles importantes de la ciudad queda archivado en mi memoria para siempre gracias bueno me alegro me alegro bueno este reflejo este reflejo está sacado en un shopping en un shopping que en realidad no quise entrar al shopping porque no me gustan entonces mis hijos entraron y yo me quedé fotografiando porque me encantó me encantó la parte de afuera y bueno me encontré con esta con estos reflejos en un puente que es la entrada al shopping para hacer lo que hiciste con la bicicleta dar la vuelta y que quede la foto claro claro creo que la he hecho también esa pero bueno subí esta pero creo que también la tengo esa ciudad da vuelta esta es la barracca en la barracca tal cual quedó muy linda muy linda muy linda gracias muy buen ojo para ver esto bueno acá también volvemos a la estación de trenes acá sí estoy en la calle Perú en la calle Perú y bueno me gustó este marco que yo encontré para fotografiar el vagón que estaba atrás era como un marco que se le hacía a la foto en realidad mira y allá al fondo también hay vagones abandonados ¿no? sí atrás esto es un descampado que hay sí pero en realidad ahora es muy peligroso como decía Juan y Vicente qué pena ¿no? porque si si hubieran más esto qué te digo interés podrían hasta hermosear toda esa calle como fines turísticos sí tal vez lo hagan en una parte en una parte del metro tranvía con vagones viejos se han decorado y en uno de ellos inclusive una el andén es un vagón viejo el metro tranvía es un es lo mismo que tienen en San Diego exactamente lo mismo porque las duplas las han traído desde allá y une Maipú con la ciudad y después está uniendo la ciudad con las heras y ahora se está por extender hacia la zona de Luján es hermoso este viaje me encanta pero estas cosas de épocas pasadas antiguas hoy en día menos yo lo aprecio demasiado para mí es muy valorable ¿no? todo bonito porque han hecho un paseo de o sea todas esas cosas las convierten en dinero o sea no dejarían no dejarían que eso se muera o sea lo harían turístico pondría no claro el comida pero te hace un vagón así todo dibujado no no lo dejarían tirado como está ahí yo soy un defensor de que no tiran las cosas viejas porque ya tengo 72 años por favor son tesoros con el tiempo se convierten en tesoros que bonito es sí señor es un piropo para Juan también ya son un tesoro mire muy bien Clara mira esta foto está sacada desde la terraza de la municipalidad de la capital y el edificio que ven atrás es la casa de gobierno y está la terraza de la municipalidad hay un montón de estatuas que la rodean de madera que es la que ustedes ven acá de la cara del hombre así mirando hacia arriba y las fotos que veíamos hace un rato que decíamos del taller con Susi es en el edificio que está no en el de atrás sino en este de adelante pero mirando hacia lo que es la casa de gobierno claro tal cual el centro cívico me gustó mucho bueno la estatua con el fondo de la casa de gobierno me encantó esa toma y la montaña tal cual qué talento el que hizo la estatua también muy bonita foto Clara y cómo se ven las montañas pegadas a la ciudad muy buena toma si no me equivoco disculpen creo que la escultura alguna vez lo ha hecho el hijo archidiaco puede ser muy talentoso muy talentoso bellísimo muy buena esta toma esta toma excelente bueno esta foto creo que la saqué el año pasado en la calle Pedro Molina había un espectáculo donde había bailarines no me acuerdo qué conmemoraban en realidad pero bueno las vi de atrás a ellas dos una de perfil la otra de atrás y me encantó me encantó esa composición así que las las capté ahí a las mujeres bailarinas muy lindo me encanta tiene mucha fuerza para mí esta foto no solo los colores sino las expresiones el hecho que la hayas tomado de atrás muy bueno muy bueno la sensación esta foto está sacada con celular en Parque Central Parque Central vos Cacho no lo has conocido este parque no la verdad que no claro está sobre calle Perú te va a poner contenta tu alumna sobre calle Perú bueno está este parque central que lo que ven es o sea es como una montaña de pastito que está como elevado y bueno justo había nunca he visto caballos ahí así que me gustó la toma de lejos para enfocar a las personas y al caballo y todos los árboles muy lindo y me me gracias cuando hablamos de fotografía decimos esta la saqué con esta la saqué con 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 celular dice María disculpen se me cargó la batería de mi laptop mi esposo estaba a larga distancia con su familia no hay problema no hay problema María gracias por estar lo que les decía que el cambio a no sé si va a ser a celular o a otro a una mezcla o no sé ya comenzó o sea desde el momento en que salió el iPhone 14 que ya puedes sacar con 48 megapíxeles o sea es un tamaño gigante ya comenzó un cambio que no se va a revertir desgraciadamente yo no entiendo todavía por qué las las marcas de cámaras no han salido con algo creativo quizás no se les ocurrió todavía este a competir con los teléfonos pero el avance del teléfono es tremendamente rápido demasiado rápido este yo no tengo un celular iPhone ya el celular es más básico pero bueno entonces esto profe una pregunta si a qué se refiere a que los nuevos celulares que están saliendo son más avanzados que nuestra cámara no 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 lo son todavía pero lo van a hacer en muy poco tiempo más si las cámaras no cambian su perspectiva porque el celular no solamente saca sino ya hace por inteligencia artificial ya hace un cambio en tu foto y la mejora la retoca sin que te des cuenta mejor dicho viene incluido con Photoshop como que si dijeras eso hay algunas cámaras que ya traen el Lightroom que es una mini Photoshop incluido para que uno le haga algunos cambios es decir pero es un intento demasiado frágil como para poder competir con un aparatito pequeñito que uno lleva en el bolsillo y que saca y hace la foto y que tiene un súper angular como este y pronto traerán súper teleobjetivos y etcétera etcétera hoy día estaba dando la clase pues también doy la clase de videografía y entonces le decía a los chicos bueno lo que pasa es que los celulares por ejemplo yo prefiero que el video porque les estoy enseñando a hacer unas películas y le digo prefiero que los videos lo hagan con la cámara y no con el celular porque para mí que yo les enseño que trabajen con las dos cosas pero en el video le digo yo quiero que se borre el fondo y las cámaras solo pueden hacer borrar el fondo cuando trabajan en fotografía pero en video no y me dice una alumna me dice su teléfono claro yo tengo un teléfono más viejo pero yo tengo el 13 profesor me dice ya puedo hacer video con el fondo borroso luego muéstramelo y me lo mostró así que ok dije estoy atrasado pero que el número es no no cualquiera ya todos los celulares yo calculo 3 a 5 años máximo no mi teléfono no hace nada o sea que no se maneja no no sony sony ha sacado un teléfono ahora con 400.000 liso y tiene o sea es una cámara de foto con teléfono claro claro sí sí señor una cámara donde puede llamar por teléfono el impacto que la facilidad enfrentarte a esta situación pum sacar el angular simplemente es algo que la expresión del artista le facilita todo entonces el tema en los celulares es que no van a poder competir con el tema de los teleobjetivos lo pueden arreglar mucho y todo pero no van a poder competir con los teleobjetivos bueno eso nosotros los teleobjetivos son más avanzados lo que pasa es que utiliza mayor espacio distancia pero no sabemos qué van a inventar porque así como inventaron Juan los los catadióptricos capaz que utilizan los catadiópticos el sistema catadióptrico o algo así esta gente vive inventando ¿no? y ahora porque acuérdese que los celulares tienen zoom sí pero no claro no da pero una parte es óptico y la mayoría es digital es lo mismo que sacas la foto y la amplias en la computadora en cambio los teleobjetivos son ópticos estos vidrios digamos y llegas a hacer fotos de un pájaro a 100 metros y lo vas a tener hasta el último detalle con el celular no creo todavía en este caso Clara en este caso tocando este tema iPhone había hecho con los teléfonos la posibilidad que pongas borroso el fondo obviamente que esto es estoy seguro esto es cámara esto no es celular es cámara cámara y era una Sony que me la robaron en realidad una Sony que sacaba hermosas las fotos que sacaba esta también fue sacada en el museo del auto donde saqué las bicicletas bueno es bien retro esta es muy retro esta foto me encantó encontrarme con esta gasolinera en pequeño y bueno la capté me encanta lo vi muy retro y me gusta como has compuesto el azulito acá en el fondo porque le da espacio hacia atrás decía que Apple había sacado la posibilidad de hacer el efecto del bokeh como le llaman ahora este nuevo nombre y lo hacía por 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 efecto de 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 digital por efecto de software pero ahora en el 14 dicen que lo han cambiado no no he leído mucho que han vuelto a hacerlo óptico porque la calidad del bokeh es muy superior cuando es óptico bueno varios de ustedes han visto fotos de estas estatuas en otros casos pero nunca vieron una así como esta como lo ha hecho Clara es impresionante la fuente no no es una es una fuente que tenemos bueno la mujer sí representa tiene el cuerpo de mujer arriba abajo tiene como parte pescado tal cual es una fuente que tenemos en nuestro parque general San Martín que fue traída de Francia si no me equivoco que me corrijan que me corrijan los el Juan que es historiador el Juan está todo bien los continentes acá en este caso son cuatro ¿y cómo se llama esta estatua? fuente de los continentes la fuente completa está rodeada de estatuas y se llama fuente de los continentes sí si no me equivoco eran Nereidas 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 tienes razón bellísimo los colores como han quedado el juego la composición porque estuvimos viendo varios chicos que han hecho fotos de esto cada uno una belleza de fotos pero nunca había visto la expresión de esto o sea una foto artística de las Nereidas realmente artística esta foto bueno tiene tiene edición por supuesto con los colores y y bueno tiene un fondo también que lo hace interesante que como espumado y y como diferencia ahí el color de la de la estatua con lo que ella tiene en la mano en la mano pareciera que tuviera un animalito o es no es como como un cuerno como un cuerno en realidad que bueno que cae el agua y sale también ok genial creo que hay otra foto cacho de las fuentes en su totalidad o no que yo te envié puede ser puede ser nos quedan algunas más todavía parece que más adelante puede ser si yo las yo las las puse las que bajé y quedan nos quedan cinco fotos nomás este las puse así espero que no se me ha escapado ninguna pero bueno me sigue impactando el juego de colores como jugás con los colores muy bonito Clara muy agradable amo las margaritas y también la fuente de la plaza Italia era una margarita muy pequeñita ahí se ve muy grande pero crecen en el pasto son muy muy chiquititas y bueno ya te digo el color ese celeste es la pintura de la de la fuente en realidad mezclado con el color de la tierra y bueno esta hojita ahí navegando con la margarita y el me quiere y no me quiere lo interpreté muy bonito te encantan los reflejos mira y lo haces muy bien y lo compones muy bien un día de lluvia un día de lluvia después de la lluvia bueno salí a la vereda y me encontré con esta maravilla acá sí parece un rostro también no sé si lo ven bueno las gotas ahí de lluvia en la tierra este tipo de fotos artísticas uno le representa a cada uno algo diferente para cada uno tiene un significado diferente porque la experiencia de uno con la lluvia por ejemplo a mí me apasiona la lluvia pero a otros no la luz del día nublado que se nota aquí para mí a mí me calma y a otros no les da miedo a otros les injusta o sea la experiencia de cada uno cambia la imagen la percepción de cada pintura cuando en este caso es tan ambigua o sea cada uno puede sentir o pensar lo que lo ve de otra manera tal cual tal cual muy lindo muy interesante esto también me encantó esto me encantó esto me pareció exquisito bueno después del día de lluvia me encontré con estas gotitas alineadas en una cortadera de mi jardín pero te encontraste la gotita y te encontraste la hoja roja y la hoja amarilla y la hoja verde te encontraste todo si si está editada está editada en realidad son los colores originales están un poquito más intensos saturados son los colores estaban esos colores pero están más intensos con la edición muy lindo muy lindo muy buen gusto Clara gracias por compartir todo esto con nosotros de verdad muy buen gusto el gusto es mío el gusto es mío poder la verdad que no me esperaba esto cuando me pediste las fotos nunca me imaginé después que me ibas a convocar para una reunión así que es una sorpresa es una sorpresa muy grande para mí oh no ese soy yo me olvido de lo más importante claro porque hoy hoy recién me citaste para la reunión y la verdad que me sorprendió claro y yo estaba totalmente seguro que ya te había dicho viste así que fotos muy interesantes dice Noé Sole buenas noches a todos tengo que retirarme Sole se tuvo que ir dice un gusto compartir hermosas las fotos Clara dice gracias bueno sigamos viendo nos quedan dos fotos la 38 de 33 fotos y que tal sigan disfrutando que maravilla la hice en cuadro esta foto porque fue una acá se hace una caminata otoño por la vida que la hace un medio de acá de Mendoza ese día llovió muchísimo pero igual la gente salió a caminar que es una maratón se corre se corre o se camina y bueno en la calle Millosivit de acá de ciudad me encontré mirando para abajo me encontré esta composición me encanta me gusta que pintas con pintas con los objetos los colores porque yo empecé a hacer fotografía por esa razón me me impresionaba el mundo me impresionaban las sombras las luces siempre me impresionaron desde muy 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 pequeño recuerdo tenía cuatro años y me llevaban los brazos hacia arriba alguien era no sé quién era mi mamá mis tíos y yo miraba las sombras de las hojas de una parra que después reconocí que era una parra yo no sabía que era una parra porque cuando la vi a través que me iba a medida que me iba creciendo que iban creciendo yo veía y decía esto se parece a lo que a mí me gustaba cuando era pequeño siempre me impresionó pero no podía dibujar era muy malo pintando entonces como no podía pintar dije tengo que tengo que tengo que capturar esto de alguna manera y por eso me dediqué a la fotografía porque era malo para pintar si no estaría pintando tenemos la misma historia Cacho ya somos tres que bueno que bueno que bueno ya ves pero lo podemos hacer lo podemos hacer realmente acá esta esta captación de de esta sencillez de hojas en el piso agua la vereda rota lo ve una persona sensible o sea que acá estamos hablando más que un fotógrafo una fotógrafa estamos hablando de una persona sensible la verdad que todo lo que haces está lindo Clara muy lindo Clara hemos visto varias oportunidades y nunca nos hemos sentado a charlar es cierto Juan tal cual tal cual bueno ya vamos a tener oportunidad que bueno que bueno que se abra esa oportunidad a través de este momento este y si yo le estaba hablando de pintura ahora le muestro mire mire esta me dejó helado mira si habrá si habré visto las cáscaras de estos árboles cuantas veces pero me encantó me encantó esta como pintura para imagínense en el living de la casa yo siempre digo en el living de la casa no esta es la corteza no te caben en el living que lindo esta es la corteza de un árbol bastante añoso no es cierto que bueno que puede transmitir un montón de imágenes es más me quedé sin mandarte una que es muy interesante de la corteza que tiene diez mil interpretaciones en realidad pero claro todos los colores marrones con blancos con ocres es todo lo que te transmite la corteza de un árbol añoso buenísimo bueno las podés traer alguna de las otras reuniones porque ya estás invitada Clara esta es la última de las fotos así como para que se queden con la imagen de Clara Blaskovic realmente que se queden con la imagen de ella con la foto que usamos para acompañarla y para agradecerle realmente a Clara que haya estado con nosotros nos haya mostrado su trabajo y todo lo que ha significado para ella la fotografía que obviamente que ha sido también como para muchos parte de un rescate también aquí en medio de la vida y uno se encuentra con esto y puede expresarse hablar contar y bueno me alegro que haya sido esta oportunidad un buen momento para que compartas con todos nosotros así que de verdad muchísimas gracias Clara por esta oportunidad que nos diste de disfrutarlo un aplauso dice Juan Juan dice un aplauso el gusto es mío Cacho la verdad que ya te digo me ha sorprendido porque yo no sabía de esta reunión y bueno me has traído a la memoria con todas estas fotos es cierto soy una persona sensible y me gusta mirar mucho a veces los fotógrafos miramos más allá de lo que vemos hasta lo hacemos con las personas en realidad pero bueno he pasado un momento espectacular me encantó me encantó y sí me voy a sumar a las reuniones de los lunes a ver a todos mis colegas claro que sí bueno cada uno puede decir algo no sé si quieren saludar es que está Mónica apareció Mónica pueden decir dime dime sí la verdad estoy completamente extasiado con el trabajo de ustedes es impresionante el trabajo de Clara una verdadera artista más que fotografías pues para mí son pinturas son obras de arte este y no cabe duda que lo más importante es el ojo del fotógrafo como usted lo dijo es que donde pueda haber no sé una hojita una una nada hay arte o sea esto depende el fotógrafo puede tener la mejor cámara del mundo pero si no aprecia lo que está viendo si no toma el momento exacto y justo es donde se ve como observadora la pintura la fotografía realmente son inspiradoras sus fotografías son muy inspiradoras muchas gracias gracias me alegra que les gusten claro que sí me encantaron gracias felicidades gracias gracias alguien más quiere decirle algo sí claro yo la Mónica ya sabía no solo nos gustan sino que nos encantan y nos fascinan este llegué un poquito ya empezaba la clase dije no ya creo que no voy a entrar porque pues ya pasó mucho tiempo pero dije no me quedé con la inquietud no puedo dejar de pasar esta oportunidad pues para conocerla y para pues ver los los trabajos que hacen nuestros compañeros del fotoclub entonces me puse a cocinar a hacer mi lonche de mañana del trabajo hice un rico mole que cuando me lo esté comiendo mañana me voy a estar acordando de todas estas bellas fotografías y y gracias como siempre lo digo o sea por esa inspiración que que nos dan cuando tal vez estamos un poquito perdón como entre así más o menos llegan ustedes y nos inyectan con con esas ganas de seguir tomando fotografías de seguir captando lo que nuestro ojo se va encontrando por el camino y de de visualizarnos así como ustedes que han sido alumnos del profesor Casho este y no no desistir verdad seguir aprendiendo cada día seguir pues cultivando el talento y muchísimas gracias de verdad para mí es todo un gusto haber pues deleitado mis pupilas mis bellas pupilas con este arte y si yo no digo quién va a decir mis bellas pupilas pero bueno muchísimas gracias eres una muy linda persona y eres una inspiración para mí y pienso que para el resto de de los compañeros que tomamos la clase del día de hoy Dios te bendiga y que tu arte siga creciendo muy bien gracias me encanta todo lo que me has dicho y bueno yo creo que es inspiración para todos salir a caminar y se van a acordar de pequeños detallitos que ah mira mira puedo sacar esta hojita puedo hacer una obra de arte muchísimas gracias así es lo que bueno lo que tú comentabas es que vas viendo para abajo yo a veces veo para enfrente pero pues ahora ahí voy a estar viendo más para abajo y para arriba para todos lados las fotos de Juan también como todo el tiempo excelentes todas las fotos que alcancé a ver me encantaron y creo que voy a soñar con fotografías esta noche que lindo que así sea mi hijita que así sea que nos ayude a vivir mejor a ser mejores personas alguien más quiere decirle algo antes que nos despidamos de Clara y de todos bueno seguimos en contacto a través del del whatsapp no muchas gracias profe por la invitación muchas gracias María Jiménez en verdad que estoy muy agradecida ha sido un momento muy agradable muy lindo yo siempre he sido estado he sido y obsesionada por las fotos desde pequeña siempre veía lo que nadie veía y entonces yo sé que todos los seres humanos todos nosotros tenemos ese don de la creatividad ese don que que vemos cosas que otros no ven pero que cada uno nos identificamos con esas cosas siempre fue mi sueño tener esta habilidad de fotografiar y y hacer cosas maravillosas pues ahora tengo la oportunidad y esto me gustaría tener esa fuerza esa energía para seguir adelante porque siempre mi sueño fue muy grande y a veces uno decae con la circunstancia al terminar de los días pero esto me da muchos motivos bueno me alegro lo vas a encontrar lo vas a encontrar la motivación aquí Miri Miri puso unas cosas muy bonitas perdón ¿qué decías María? quiero agradecer a Clara porque realmente me ha impactado su trabajo precioso y aparentemente nosotras éramos juntas alumnas de Cacho yo no no me digas en esa en esa clase pero Cacho dice que sí que estábamos juntas ahí yo creo que hay una foto yo creo que hay una foto una foto blanco y negro que yo recuerdo del grupo y ahí estaban sí sí fue el primer el primer contacto que yo tuve con María Marta este no no pero ahí nada que ver viste nada que ver no pero pero creo que fue la primera vez que ella apareció en 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 mi pantalla este que bonito sí yo creo que por ahí si la encontramos te la vamos a compartir con nosotros y haber compartido tu trabajo y y realmente estas reuniones son muy inspiradoras porque cada persona que llega y muestra su talento y explica cómo lo hizo y qué pasó y qué sintió para todos nosotros es como una inyección porque como decía acá nuestra amiga a veces uno se va decayendo las cosas de la vida lo van llevando para acá para allá y bueno y uno se empieza a 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 y de repente uno se junta con gente que vibra en la misma sintonía y y eso te levanta y te y te te da ganas de volver a agarrar la cámara y salir a así que bueno muchas gracias porque esta noche fuiste fuiste el motivo para para que todos estuvieran estemos enfocados y con ganas nuevamente muchas gracias María y bueno qué bueno que nos hayamos conocido no me acuerdo pero capaz que si vio una foto ahí sí éramos muy jovencitas muy jovencitas y como vos decías a veces uno no no está motivado pero bueno por ahí algo te hace motivar a lo mejor esta noche viendo esta foto alguien se motiva un poco más porque ha estado bajoneado a todos nos pasa así que bueno me alegro me alegro mucho gracias por tus palabras decía que Miri había puesto acá muy bonito hice excelentes fotos muchas gracias por compartirlas Clara muy buen gusto por la combinación de colores en todas las composiciones y el recurso de los reflejos me encantó felicitaciones por su agudeza visual y su interesante fotografía felicitaciones Clara por este momento así que pues ahí leí todo lo tuyo muchas gracias muchas gracias qué lindo es tenerte con nosotros muy muy interesante la fotografía de Clara así que bueno como siempre a través de de mirar fotos uno se nutre de de vivencias son momentos que que nutren la vida personal a través de los ojos y y el arte de de ustedes con su fotografía yo siempre digo que llenan mi vida así que muchas gracias por haber llenado con tus fotos esta noche esta parte mía de este día gracias gracias a vos le mando un abrazo y hermosa la reunión como siempre gracias gracias a vos los extrañaba yo digo bueno ahora no puedo no puedo entrar después que estuve esperando tanto ahora no puedo entrar pero sí menos mal que sí muy bien yo perdón cuando anunciaron que iban a pasar fotos de mir y dije se animó a hacer fotos me motivaron también y quiero hacer esas fotos quiero hacer esas fotos algún día y por qué no me encanta mirarla disfruto mucho mucho este el arte que muestra cada fotógrafo y y abre siempre en mí eso eso de pensar de preguntar de de escuchar cómo la hicieron y que además este a través de la imagen que regalan con su foto yo empiezo a tener más vida más vida en mi sentido con en mi vida personal entonces realmente que no sé no podría sacar fotos yo pero realmente que las vivo muchísimo desde este otro lugar de espectadora pues yo ya estoy esperando tus fotos mire yo ya las estoy esperando pero disfrutamos de las las tomas ahí en tu computadora y los manda para nosotros mirar es bueno lo que hace mire claro que sí que nos manda fotos las que le gustan yo no sé si hay alguien más que quiere pero yo quiero agradecerla si yo quería me gustó muchísimo Clara tus fotos me gusta el arte en la foto y yo disfruté mucho mi español está terrible pero pero disfruté mucho mirando tus fotos y me identifico en algunas tu español está muchas gracias perdón tu español está mucho mejor que mi brasileño así que sí el español el portugués gracias gracias chicas ya vas a conocer las fotos de de Eunice ella saca flores y es un artista de los realmente es muy bello lo que hace este pero verla en las próximas reuniones claro yo quiero agradecer sí 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 no 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 bueno agradecer a Mónica este mexicana que vive en Arizona en Phoenix a Noé Rodas que no eres de qué de qué de dónde eres de Guatemala Noé cierto de Guatemala profesor sí claro que sí Centroamérica también vive aquí en Arizona Amiri Marchicio que vive en Córdoba Argentina Albino Curril también que es mexicano y vive en Phoenix Anélida que es peruana y vive en Phoenix a María Marta que es argentina y vive en Phoenix cerquita mío vive a Unice a Unice que es brasileña y vive aquí en Tempí a Irma que es venezolana Irma no ha hablado no la hemos dejado hablar pero Irma espero que hayas disfrutado este rato sí este ella está también en el curso y María que tuvo que irse también gracias a Sole José Alberto Vicente a quien quiero felicitar porque creo que él está armando un museo pero un tremendo museo de fotografía ya tiene muchísimo material muchísimo equipo mucho conocimiento y ya está dentro de muy poco siendo la oportunidad y vamos a querer que que saques muchas fotos cuando lo tengas y muchos videos y nos los martes y compartes con nosotros porque la verdad que nosotros estamos empujando desde acá con el corazón con el aliento para que eso se concrete y que pueda ser una realidad que ese museo exista y algún día lo podamos ir a visitar ¿no es cierto? así que felicidades y mucho ánimo José las notas de José Vicente están colgadas en Facebook bien están en Facebook sí las estamos poniendo permanentemente también todo lo que puedo lo copiamos en la página de Pinta Usando Luz así que igualmente también gracias por estar Miguel yo lo quiero volver a ver en Facebook gracias gracias Nelly Juan Tinelli por ser uno de los hacedores de los hacedores permanentes de todo esto muchísimas gracias porque bien que hace sacrificio para estar aquí y finalmente a Clara Clara gracias por haberte molestado por haber dedicado tiempo a recuperar fotos a juntarlas y a a mandarnosla este te voy a incluir ahora vas a ver tu nombre en el grupo de Whatsapp que tenemos y lo puedes hacer callar cuando no te guste porque aquí nos vivimos saludando y mandando saluditos y de todo este a mí me encanta pero hay gente que le incomoda pero igual igual que estés ahí para que lo leas de vez en cuando y que puedas estar cada vez que nos reunamos que va a ser siempre un honor y ya saben todos pueden presentar sus fotos pueden guardar siempre les pedimos dos fotos algunos traen más pero este no demasiadas para que todos tengan la oportunidad de estar pero este es mínimo traerse dos fotitos y que inclusive como en el caso de Miri ella no hace fotos pero elige unas fotos preciosas trajo él de bailarines que parecían así que bienvenidos y siga así Miri que parece que no saca fotos pero algún día por ahí como que te entrenamos y te sacamos fotógrafos pero así te queremos igual Miri no nos faltes un abrazo muy grande a todos chicos voy a colgar eso y enseguida les paso un abrazo grandísimo una noche a todos buenas noches Dios me lo bendiga que la pasen lindo todo muchas gracias y voy a cerrar a todos reuniones besitos muchas gracias besitos a todos besitos chau María Marta chau